El sábado será la gran fiesta de los Goya y evidentemente el premio o premios que concederán los miembros de la academia lo que consideran las mejores películas, las mejores actuaciones y la mejor dirección. Lo que sí es verdad es que este ha sido un año magnífico para el cine español y de nuevo ha tenido que ver mucho ocho apellidos catalanes con ese éxito, pero Palmeras en la nieve arrancó muy bien y otros títulos como Nacleto, como La gran noche, en fin, varios, han conseguido el favor del público. Casi todos de ellos con media, igual que digo una cosa, digo la otra, que no se han visto muy bien reflejados, eso también es verdad, en estas nominaciones. Así que si os parece vamos a jugar a lo que normalmente más gusta, que es la famosa quiniela de los Goya. No os voy a aburrir con toda la cantidad de premios a los que vamos a asistir y que hace que la ceremonia a veces se alargue, pero sí a los más importantes. Así que si os parece empezamos pues con la mejor actriz, por empezar con las señoras. Yo creo que sin duda alguna de todas las nominadas, independientemente de Penélope Cruz, por poner un ejemplo, Natalia de Molina, yo creo, creo, es que sin ninguna duda le cuesta, me cuesta pensar que no sea Ima Cuesta la ganadora por la novia, una de las grandes favoritas de la noche, la que se lleve el premio. Es un rival más inmediata, sin ninguna duda también, es Natalia de Molina, aunque a mí no me importaría que se lo dieran a Julié Binot, mientras que no se lo den a Penélope Cruz, que me parece la peor actuación, no tengo ningún tipo de problema. En cuanto a actor, parece cantado que sea también Ricardo Darín, entre todos los favoritos, los que estén presentes en esta ceremonia y que sea el que se lleve el premio, a la mejor interpretación, sobre todo porque se ha llevado todos los premios, incluidos el de San Sebastián. Su compañero, estoy convencido, que ha sido nominado en el de reparto, también se llevará el premio porque Javier Cámara es imprescindible en Truman. En cuanto a director, aquí viene ya lo más peliagudo. A mí me encantaría que se lo dieran a Cés Gai porque me parece el mejor director de todos ellos, pero mucho me temo que Paula Ortiz pueda ser la ganadora del Goya a la mejor dirección por la novia. Y venimos y vamos a la mejor película. Sin ninguna duda, es parte de dos, son dos las que van a llegar a ese final, que es la novia y es Truman. ¿Mejor película de las dos? Truman, con diferencia. ¿Qué van a votar los académicos? Pues fijaros que yo pienso que va a ser la novia. Algo que, sin que me disguste, porque la novia no me disgusta, no sería el premio al que yo daría. Esto es mi quiniela. Ahora vosotros podéis jugar a la que queráis. Sí quiero recomendaros algo, que la veáis, porque Dani Rovira yo creo que lo va a hacer mucho mejor que el año pasado. Creo que se van a suprimir actuaciones musicales, con lo cual le dará un mayor ritmo. Y además vamos a tener la presencia de dos actores internacionales que están nominados en categorías. Julié Binós y, cómo no, Tim Robbins, por un día perfecto, de Fernando León de Aranoa. Estas dos, la película de Isabel Coisette y la película de Fernando León, serán las grandes perdedoras de la noche. Sin ningún tipo de duda, ya os lo digo. Pero bueno, lo importante es disfrutar, lo importante es jugar. Y nosotros os vamos a tener informados, minuto a minuto, de todo lo que esté pasando en esta 30 edición, ya 30 años de Goya, que empezaron casi como una fiesta de colegio en el Teatro López de Vega de Madrid. Y ahí yo también asistí. Y han pasado ya 30 años. Bueno, que vengan otros 30. Gracias. ¡Gracias!